¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net, si quieres saber más, link en la descripción. Vale, ya estoy por aquí. Esta no es la escena. Es esta. Hola, mis panas. Vale, Indie Land. A ver, gente. Nos queda el señor de la luna. No queda nada más. Vale, solo queda eso. La pregunta es, ¿estoy preparado para poder matar al señor de la luna? Porque no tengo la menor putísima idea. ¿Tengo pociones? Tengo poción de piel de hierro. La de arquero no me interesa. Voy a guardarla. Porque voy a ir a melee. Tengo. Gravedad. Retroceso. Vuelve más rápido en líquidos. Me da igual eso. Vale, la de arquero. Me hace falta hacer la del blindaje. Que no sé cómo se hace. Y la de vida máxima, que se hace con... Prismita. Y creo que juega blindado. A ver. Ah, no. El blindado hacía esta mierda. Bueno, el prismita que hacía. Vámonos, espérate un momento. Ah, no. Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Pues de resistencia. Necesito raíz intermitente y agua embotellada. De eso sí tengo. Raíz intermitente sí que tengo, ¿no? No me digas que no tengo raíz intermitente, macho. ¡Gente! No tengo raíz intermitente. ¿Voy a tener que ir a buscarla? Ay, qué pereza, tío. Vale, ¿y la otra poción con qué se hace? Luz de luna, hoja de agua, espina temblor. Luz de luna, hoja de agua, espina temblor. ¿Cuál era? Esta, ¿no? Vale, me hace falta esto. ¿Cómo se hacen botellas? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe cómo se hacen botellas? Porque yo no lo sé. ¿Cristal tengo? Ah, no, estos son lentes. ¿Cómo consigo el cristal? Y raíz intermitente, ¿dónde sale? Mira, tengo semillas de raíz intermitente. Voy a plantarlas. ¿Qué pasa, tostadores? ¿Cómo vas, tío? Gente, ¿dónde consigo la raíz intermitente? ¿Dónde consigo el cristal? ¡Socorro! Macetero de raíz intermitente. ¿Cómo lo coloco? Necesito tierra o lodo o algo. Un momento, ¿eh? Vale. Cambia el juego. Me da un poquito de pereza. Si alguien puede hacerlo por mí. Esto va a quedar un poco cutre, ¿eh? Esto va a quedar muy cutre. ¿Puedo poner el macetero aquí? ¡Ah, que es un macetero chiquito! Pensé que era más grande. ¿Por qué es un macetero tan pequeño? Pensé que era grande como el otro. Me han engañado. Pensé que era más grande. Ah, vale. Se junta. Vale. Vale. Así. Vale, pues plantado. Pa, pa, pam, pam. Aquí tengo para hacer... ...poción de fuerza vital. Solo he podido hacer una. Pa, pa, pam, pam. Necesito más... ...hoja de agua. ¡Ay, tío! No, aquí no. Voy a hacer otra encima de esta, ¿eh? Full cutre el rollo, pero bueno. Es bastante hortera, ¿no? Este... Es bastante hortera. Hoja de agua. Es muy hortera. Ah, sí. Voy a plantar la hoja de agua que tengo. ¿Tengo raíces? Hay raíces de... ...luz de luna, hoja de agua. ¿Solo tengo tres? ¿Tengo tres? ¿Tengo tres? ¿Qué es esto que ha crecido aquí? Vale. Necesito hoja de agua... ...que supongo que saldrá... ...no lo sé. Y la raíz intermitente. Chicos, necesito saber eso, ¿eh? Para poder hacer los bosses. Pues tengo que hacerme esas potis. Madre mía, que... Voy flying, literal. Yo creo que la hoja de agua... ...salía en el bioma de hielo, ¿no? Saldrá aquí debajo. Espina tem... No, aquí sale la espina temblor. ¿Cuál coño de planta salí aquí, tío? ¿Sale en el bioma de selva o en el desierto? Vale, y... ¿Cuál es el otro que me hace falta? ¿Cuál es el otro que me hace falta? Que las alas de insectos son mejores que las de fishrun. Espina temblor. Las alas de insectos son mejores que las de fishrun. De verdad. Vale, desierto. Vale, pero ¿en qué parte del desierto? Arriba o abajo. Buah, nada, tú. Ah, mira, hoja de agua. ¿Qué va, tío? ¿Qué va las de fishrun? Bueno, ahora hay dos a ver dónde conseguir cristal. Cristal. El cristal es con arena, posiblemente, ¿no? En plan Minecraft. Es en plan Minecraft, ¿no? Vale Cristal Y entonces Con esto hago botellas, ¿no? Nice Vale Y ahora las botellas tengo que llenarlas de agua Qué malayo, querías engañarme, ¿no? Querías engañarme, loco Vale Vale, perfecto Otra poción de fuerza vital Pues ahora necesito Espina temblor Espina temblor Es que tengo aquí una hoja de agua, pero Necesitaba De aquí no ha crecido nada todavía, ¿no? ¿Qué son estas plantitas que han crecido al lado? Necesito al menos una de cueva blindado Al menos una Para poder tener la de 10% de daño menos recibido Al menos quiero esa Y para eso me hacía falta Ya no me acuerdo Ah, raíz intermitente La raíz intermitente ¿Dónde era, gente? La raíz intermitente ¿Dónde se consigue la raíz intermitente? Mis panitas Eran cavernas En la selva Eh, una raíz aquí Sanguinaria Es una mierda Telarañas Debido ponerme a jugar con Finfus Ya me gustaría, macho Pero es que el Finfus no juega nada Que no sea el LOL ¡Ojo! Mira, un cofre de la bendición Un cofre falso Un mímico, tío ¿Qué me das? Cuchillo volador Una mierda Eso es lo que me dio Una mierda Eso, es una raíz intermitente, creo A ver Son raíces intermitentes, ¿no? Nice Vale, las he encontrado Listo La araña está fuera Lo voy a guardar Mira, unas cuantitas Vale Cuatro pociones de resistencia De esto Tengo comidas Perfecto Esto lo voy a vender, vender Esto lo voy a guardar Y esto lo voy a guardar aquí arriba Y esto lo voy a vender Siete de oro Seis de platino tengo, ¿eh? Vale Estoy medianamente preparado Eh, hay un ojo volando al fondo Estoy medianamente preparado Para ser Moonlord Creo Me gustaría intentarlo ¿Podré? No tengo ni idea Me reventará Posiblemente Pero hay que intentarlo, chavales Dale a Turok Dale al wow, tío Ah, no, pero espérate Voy a tener que construir una plataforma en el cielo, ¿no? A Moonlord hay que hacerlo con una plataforma en el cielo ¿O me estoy equivocando? Pip, pop, pop, pop Pip, pop, pop, pop Son muy feos estos árboles Un ejército de duendes se aproxima por lo que hay que pesadilla a los putos duendes De verdad, tío Putos duendes Un oasis para sacar cajas de milagro Pueden dar estatus de bust Dan 5 armaduras y funcionan como las fogatas Un oasis Un oasis es un desierto, ¿no? Cajas de milagro Cajas de milagro ¿Te refieres a un oasis? Es un desierto, ¿no? Estos tíos quedan ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Me están reventando! ¿Ha aumentado la dificultad? Vale, pues ahora pescamos Me han dado dos veces el mismo arco Dos veces el mismo arco, tú Vale, vale, vale Arturo, ahora voy ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Cómo estás, bro? Me han dado el arco otra vez Chicos, me han dado el arco tres veces Me han dado el mismo arco tres veces ¿Cómo va la versión? Es el mismo favorito Tengo mucho que no lo juego Yo soy muy novatín Así que no sé qué decirte Con respecto a la versión Mira, pesa espejismo En la tundra Otro juego sin grabar No juego nada sin grabar O sea, todo lo que juego actualmente Es lo que sube al canal de indies Por ejemplo No juego nada sin grabar, tío Hombre, igual debería farmearme Corazones enteros Para tener toda la vida, ¿no? Antes de ir a por Moon Lord Igual debería tener toda la vida Antes de ir a por Moon Lord Me faltan Siete, ¿no? ¿Conoces el Pam Pam? No sé qué es eso No sé qué es el Pam Pam, tío Vale, eh... Fuera, fuera Va a picar algo Ah, vale Espérate Eh, poción de sonar Te has con el escarabajito Es espectacular Cosas chidas, por favor Dame algo chido ¿Por qué tarda tanto en picar? Rubina ¿Por qué tarda tanto? Para cada Atlántico no me interesa Rubina tampoco Oh, el pez de safiro No me lo ha pescado, tío Se ha roto la red Estoy con buenos ebos Bueno, estoy utilizando estos de aquí El de aprendiz Caja de míciles Se ha vuelto a romper Rubina Esto no se rompe, ¿no? La puta Rubina La puta Rubina no se rompe Es bomba Esto es una mierda ¿Para qué lo cojo? Ah, espérate ¿Puedo tirar de esto? ¡Ojito! ¡El dual! ¿Qué pasa, dual? ¿Qué pasa, loquete? Gracias por esa raid Bueno, ese host Algún pez dorado Ninguno, tío ¿Cómo se pesca eso? Es muy poca profundidad ¿Pero cómo va a ser poca? Mira, mira toda la masa de agua que hay ¿Cómo puede ser poca esto? ¿Qué puto feo es? Tío, pues a mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta el terraria, tío Falta agua aquí En serio Mendo congelado Espérate Hay una masa de agua aquí Mira Más agua, más agua Fango tóxico Pero vamos a ver O sea, me refiero ¿La masa de agua Tiene que ser hacia abajo? ¿O simplemente la cantidad de agua que hay? Porque hay una línea larga de agua ¿Entendéis? A profundidad En plan así, ¿no? Hacia abajo Así Así mejor Ándale Lo que pasa Es Pacino Vale, pues así mejor, ¿no? Vamos a probarlo, a ver Porque rebota así Puta lubina Bacalao Cuenta hacia abajo Ah, claro, tío, yo eso no lo sabía, macho Yo pensaba que bastaba con que fuera una masa de agua Da igual la forma, mientras más bloques de agua Pensaba yo, ¿sabes? Un paraguas Puto paraguas, ¿no? Caja de mithril Pusión de gravedad Un pez espectacular, me da igual ¿Hay alguna forma de transportar agua en terraria? Hay cubos, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, esto es lo que se lanza Llamato al carnoso, hombre Voy hacia Moonlord Voy ¿Me va a ganar el pescado de la misión o no? Por favor, ¿me va a ganar el personaje del pez de la misión o qué? 90 de poder de pesca La virgen 90 de poder de pesca, tú Y me da mierda Tsunami embotellado Botas de pez, vela Esto creo que ya me lo han dado Por favor, loco Dadme el objeto de la misión No, a la emperatriz de la luna no la he matado Pero quiero ir a por ella Ahora Ah, podemos hacerlo La verdad Podré intentar matarla ahora Si me dan el puto objeto de la misión Me podré ir de aquí Aturo ¿Qué fue lo que me hiciste que pescara en los oasis? Ya no me acuerdo ¿Cuál es el pez? Estoy buscando un pez zafiro Antes me salió, pero ya no me sale Mira el reloj de sol Me lo han dado 20 veces esa mierda Es el que se rompió la caña Si se rompe ya no sale ¿O qué? Joder, macho No entiendo por qué tarda tanto en darme el pez zafiro Y se rompe la caña todo el rato Me estoy tilteando, ¿eh? Se me va a romper la caña tres veces seguidas Vale, 90 de poder de pesca ¿Está bug, tío? ¿Tiene que estar bug? Tiene que estar bug Voy a esperarme un minuto y me voy Pero antes me salió Aturo Lo que pasa es que se rompió la caña Es un objeto de misión No debería ser más raro que los demás Tengo 90 de poder de pesca, ¿sabes? 90 Digo yo que 90 es bastante 70 ahora Nada, tío Voy a esperar un minuto más y me voy Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto Qué raro, tío Bacalao Todo el rato Lubina Cajas Caja de titanio Pusión curativa y 11 de oro Vaya mierda, ¿no? Pez globo, tío Esto es un accesorio Y estos creo que ya los tengo Pez de cuerda blindado De manera vertical Pero tengo la montura ya de la reina slime, tío Que es la polla Mira Voy a esperar que se me agote el sonar y me voy No es ni medio normal que no me den el puto zafiro 70 de poder de pesca Está bien ¿Cuánto es lo máximo que puedes llegar a tener? ¿Cuánto es lo máximo de pesca que puedes llegar a tener? 56 me da ahora Estoy buscando el pez zafiro, tío De la misión del pescador Me salió antes Pero se rompió la caña Y no he vuelto a salir Y de eso ya hace ya 10 minutos Está como bugueado, tío Qué rayada, ¿no? Pez bomba Daga de escarcha En cuanto se me agote el sonar me voy Tiene un 2% Ya, pero joder Llevo ya Como 100 Ningún pez me ha tardado tanto O sea, ningún pez de misión Me había tardado tantísimo De verdad, ¿eh? La caja esta de mierda, tío Esta caja nunca da nada bueno 5 de oro Aquí sigo, tío Cuando se me agote el sonar me voy Confía Un ancla Caja boreal Se ha roto la puta caña La caja boreal Se me rompe mucho la caña Se me rompe muchísimo Se rompe un montón, ¿eh? Pa' acá al lado Dos peces más y me voy Me voy de aquí No entiendo Se ha bugeado Se ha bugeado o algo, ¿eh? ¿Qué hora es? La 1 Si invoco a la emperatriz de la... No, la emperatriz de la luz Me mata, ¿no? Mala con pinchos Tengo muchos jugadores de Raria Bueno, un mes o así Un mescito Eh... Espérate Vale Ok Para hacer las misiones de pesca Agarra un mapa con todos los ítems Y los haces ahí ¿Cómo? ¿Cómo? Un mapa con todos los ítems No he entendido Mira, voy a farmear un par de frutas de la jungla Mira que hay unas Nice Uh, bulbo de plantera ¿Se lo explicamos o qué? A ver si me suelta algo ¿Dónde está? Cuando quieras Sea plantera A tu rollo, ¿eh? A tu ritmo Como quieras, bonita Es normal Es mi primera partida Mira, voy a ver si me suelta 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 Semillera Llave del templo Báculo pigmeo Invoca un pigmeo para que luche por ti A verlo Qué feo es Hostia, es una mierda Es una mierda el tío este Probablemente ya te lo preguntaran Pero recomiendas el Hades El Hades, sí, te lo recomiendo Pero encarecidamente Es de los bosques más te puedo recomendar Sin ninguna duda Otra plantel aquí abajo, qué pesada Me vendría bien otra fruta de la vida Pero no tengo poción de espeleólogo ¿Por qué te he visto la abeja? Porque soy Melé, tío Hago más daño a Melé Muchísimo más La semillera creo que ya la tenía ¿Qué hora es? 5 de la mañana No puedo invocar a la emperatriz de la luna Ni de coña Me destruye si lo hago ¿Qué misión me da el bobo este ahora? Pez conejo Se encuentra en la superficie La superficie de dónde La que va con el sol, sí ¿Qué pasa, Julián, loco? Escúchame ¿El pez conejo dónde salía? ¿En qué bioma? Igual será aquí, ¿no? Voy a mirarlo, a ver Pez conejo Terraria Pez de misión Conejo, bosque Vale, ¿dónde tengo yo bosque? Lo único bosque que tengo Creo que es este Ese creo que es bosque, ¿no? Llevo en total 11 misiones de pesca Y me han dicho que aquí hay que hacer 200 Está guapo, ¿no? Hombre, también Supongo que lo mejor Es tener varios mundos, ¿no? Haces la misión de pesca aquí Luego te vas a otro mundo La haces en el otro mundo Y así, ¿no? Sí, ya me enfrenté a los marcianos Me encantó el puto evento de los marcianos, tío Voy a matar a la emperatriz En cuanto se haga de noche La invoco Voy a intentar matarla Pero sí, bastante malardo Posiblemente me mate Y luego me gustaría intentar moonlord Al menos intentarlo A ver cómo es Vale, yo no sé si esto cuente como bosque Supongo que sí Moonlord es más fácil que la emperatriz Eh, pez conejo A la segunda O sea Y el pez zafiro Nada imposible, ¿sabes? Sebo viajero, poción de caja Uh, poción de caja Poción de caja Entonces Necesito Me gustaría tener toda la vida máxima, tío Jaturo, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Tú sigues por aquí, Jaturo? Porque me dijiste que fuese a un bioma ¿Qué caja me dijiste? Caja sagrada A ver, gente Caja sagrada Terraria Caja sagrada ¿Y qué tiene que buscar aquí? Moneda de oro Poción, poción, poción Lingotes, lingotes Fragmento Ya, pero me dijo que buscase Las cajas sagradas ¿Pero para qué? Poción de piel Poción, no sé cuánto Sebo el viajero Maestro Moneda de oro ¿Es para qué? ¿Para qué me dijo esto? De ir al bioma de oasis A buscar la... No recuerdo, tío Me dijo que buscase algo Cuando seca de noche invoco a la emperatriz Mientras tanto voy a pescar Como no tengo nada mejor que hacer A la emperatriz no puedes invocarla de día, ¿no? Porque te revienta la cara Si le invocabas de día Te guanchoteaba, creo Ya, si la matas de día te da la prismarina Pero... O prisma... Lo que sea Que es la polla Que es una invocación de la hostia Ya lo sé Pero mátala si tienes huevos, ¿sabes? O sea, tienes que matarla sin que te toque Me gustaría hacer un cuadrado perfecto Pero el juego no me está dejando Vale, da igual 41 en poder de pesca Tengo una mierda de poder de pesca, ¿eh? Lenguado ¿Cuánto inventará esto? A ver Uh 64 Caja de madera A ver A ver si me da menos una cajita de esas Debo utilizar el sonar ¿Cuánto llevo jugando el terraria? Eh, un mes O menos No, coño No cojas esa mierda Menos 32 de poder de pesca Yo a veces no entiendo Cómo fluctúa esto, tío A veces no lo entiendo, eh Te lo juro Lo del poder de pesca fluctuando Yo a veces no lo entiendo, tío ¿Ves? Me ha vuelto a bajar A veces baja, a veces sube Ahora hay clima ya Pero fluctúa muchísimo, tío 53 Ahora, en 10 segundos Ya está En menos de 10 segundos ha cambiado Esto no era loasis Esto era loasis, ¿no? Caja de madera Uy, ¿qué es esto? Modo cámara, qué guapo Uh Modo cámara, ¿no? Qué chulo, tú Qué guapo Modo cámara No sería que había Un modo cámara Ay, la poción de caja Se ha ido ya Joder, qué mierda Fotito para el Insta, ¿no? Un selfie ahí Todo facherito Quiero que anochezca Mira, paso, tío Paso ¿Sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir Y vamos a construir Una plataforma en el cielo Ey Mariposa de sulfuro 10 potencias de cebole Ay, no llego, ¿no? No llego Tengo poción de gravedad O la tiré Seguramente la tiré ¿No? Vale Escucha, ¿dónde tengo que hacer La plataforma? ¿Arriba de las nubes O debajo de las nubes? Más abajo Que jode el Drake Ah, vale Plataforma para Moonlord Guau, qué difícil Va a ser esto, ¿no? Yo todo despacito, tú Vale, aquí no Hostia, pero si el bicho Está bien igual Yo, entre todos Soy ordenado, ¿vale? Vale No ¿Qué me ha dado? Nugget de pollo A ver, igual es fácil para vosotros Para mí yo no lo he hecho nunca, tío Y a Moonlord Y a Moonlord no lo he hecho nunca, tío O sea No sé qué esperar, ¿sabes? Voy a ponerme hogueritas también Y las linternas de corazón No es manco que yo, nada, tío Yo soy malísimo, ¿eh? Yo soy malardo, que flipas Voy a poner todas las plataformas enteras No tengo el equipo ninja No tengo el equipo ninja Voy a ponerlo para el otro lado Ya, pero el equipo ninja ese Creo que se farmeaba en... En la mazmorra, ¿no? Las tabi ninja las tengo, ¿vale? Lo que es tabi ninja Las botas tabi ninja las tengo Pero creo que me falta... Era un cinturón y algo más Así ha faltado un cinturón y algo más Vale, listo Yo tenía por aquí Tenía por aquí Una cosita, mis panas Esto Vale, vamos a intentar una hueá, ¿vale? Voy a intentar La emperatriz Más uno si me revienta la putísima cara Eh, mis pociones ¿Cómo la consumo? Ah, ¿cómo lo hago, tío? Ah, no puedo, ¿no? No puedo Ah, no puedo, tío Ah, vale Pero es que no me deja matarla Supongo que es por esto, ¿no? Ah, mira Hay una ahí No me deja matarla Ah, que lo he cogido otra vez Se ha enfadado Se ha enfadado Lo que pega, tú Lo que pega, tú No la mato ni de coña Es que me muevo muy lento Que va, que va Que va, que va Me muero, eh No la mato ni de coña No voy mal, en verdad Pero Me muevo súper lento, tío Ah Hombre, aparte que no le estoy pegando No le estoy pegando, eh Me muero Ah, mierda Le he quitado la mitad de la vida Es que con esta arma no Con esta arma no consigo hacerle suficiente daño, ¿sabes? Porque fallo muchísimo O sea, la mitad de los ataques los fallo Igual tendría que cambiar de estrategia Y probar con un arma Igual con el megatiburón, tío Que es dirigido El ataque Mi dinero Oye, puta Mi dinero Ahí está mi dinero Te recomiendo Te hagas la armadura y la erupción solar Y con eso la matas fácil Vale Ya, es más que en esquivar Hay que esquivar mucho O sea, el boss es full esquive, tío Bueno, pues nada Vamos a guardar de nuevo esto Ha sido un buen try Me ha reventado la puta cara Vamos a ir a por Moonlord Voy a activar el evento de Moonlord Un camino de hormigo ¿Es un camino de hormigo? Es que es eso, tío Noto que me muevo muy lento ¿Sabes? A la hora de esquivar Y moverme Horizontalmente Porque hacia arriba y volar Me muevo rápido Pero cuando me toca moverme Lateralmente Voy lentísimo, tío Ya, el equipo ninja, tío ¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo vais? ¿Todos bien? Hostia, es lo que pega este, ¿no? Tú, cerdo No, es decir, no me mata ¿Qué está haciendo ese ahí? Me muero, me muero, me muero ¡Eh, eh, eh! Cancela, cancela Era broma, bro Era broma Loco, loco, loco Me están reventando Era broma, era broma, tío Era broma Era broma, eh Era broma Olvídalo ¿Se aburrió? ¡Coño! No me sé los ataques Del huevo en este, tío ¿Cuánta vida tienes? Bueno, deja ahí Este pavo está loco, ¿no? No, no le bajo la vida, tío Nada, mi casa, mi casa Era broma, tío ¿Y a este tío cómo me lo bajo? Bueno, mateme, mateme Acepto mi muerte ¿A este tío cómo me lo hago? No le hago nada, tío O sea, no consigo pegarle ¿Cómo se hace este pavo? Nah, yo no mato a Moonlord Ni de coña, tío O sea, tiro la toalla, eh Ah, mira Ah, claro Es que no tengo esto puesto No tengo el set completo Tengo el puto casco de pescador Ya sé yo Aquí falla algo Me faltaban 23 de armadura Y me faltaba el bonus Iba con el puto sombrero de pescador ¿Te lo puedes creer? Y a la... Tú, a la emperatriz de la luna La he dejado a mitad de vida Faltándome el puto casco Me he dejado al... La puta emperatriz a mitad de vida Soy un pro ¿Dónde deje mi dinero? Aquí Qué pereza con las cosas, tío Vale, pues... ¿Sabes lo que te digo? Se viene revancha Pero esta vez me voy a bufar con todo, chaval Me lo voy a meter todo Me voy a meter esto Me voy a meter esto Me voy a meter esto Y una comidita Voy con... 87 de defensa Venga, guachón Ven ahora Ven, guachón, ven Eh, no está No está, tú No me digas que me acabo de gastar las pociones para nada Hijo de puta Cobarde de mierda ¿Dónde está, tío? ¡Puto cobarde! Me tiro las potis para nada Mira el mapa ¿Qué le pasa al mapa? ¿Qué le pasa a mi mapa? ¿Pero quieres usar esto? ¿Por qué no puedo utilizar esto? ¿Por qué no puedo utilizarlo? Me he gastado las potis Me he gastado las potis, tío No está el gilipollas, tío Me he gastado las potis para nada La que más me duele es esta, eh La de fuerza vital Que es así a comprismita, creo Esa es la que más me duele, tú Hoja de agua Bien Bien Porque a veces crecen pochas, tío A veces crecen pochas Hoja de agua Hoja de agua Raíz intermitente ¿Cuáles eran las que me hacían falta? Espina temblor Y era otra, eh Que no recuerdo cuál era ¿Luz de luna era? Creo que era luz de luna Prismita Cuando te pases el vanilla Juega tu mundo con mods Como el Calamity o el Torion Que le añade muchísimo contenido Molaría bastante eso Un momento Esta poción quiero yo Necesito Hoja de agua Que tengo dos Espina temblor Tengo dos Luz de luna Me falta luz de luna, tío No tengo luz de luna Es esta Semilla Luz de luna Que la luz de luna es un coñazo De buscar, ¿no? Porque hay que buscarla de noche, creo Hay que buscarla de noche, macho ¿Dónde está el arborista? Luz de luna Luz de luna Vale Sí, se consigue en la selva Pero de noche, tío Entonces me hace falta Poder pasar el día Me está haciendo falta Ups Me está haciendo falta ¿Sabes qué? Una cama, tío Me está haciendo falta una cama Una cama Una cama no me vendría mal, eh Para poder dormir Y adelantar el tiempo ¿Cómo se hace la cama? ¿Cómo? 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 ¿Cómo hago la cama? Tierra de araña ¿No pasan el tiempo Las camas? Como que no, tío Igual me hacen falta más, ¿no? Casco de los muertos Y lo blanco ¿Dónde está la cama, tío? Haz seda ¿Dónde tengo el telar? Yo tengo un telar Ah, aquí arriba Vale, con la seda Tendría que hacer Mucha más seda, ¿no? Cóctel molotov Joder Abrigo, no sé qué Farolí Mira, cama A mí me hace falta Cinco de seda Madre Madre Y tú lo que se puede hacer Con seda, tú Todas las camas Piden cinco, ¿no? Todas las camas Piden cinco Y madera Bueno, ni todas Ni todas ¿Dónde consigo yo Tela araña, tío? Toda la tela araña Que he ido tirando Durante toda la partida ¿Sabes? Toda la tela araña Mira, una raíz intermitente Ahora me arrepiento De haber tirado Toda la tela araña, tío La gente diciéndome A lo largo de toda la serie Herier, no tires La tela araña No tires los objetos Guárdalos Y yo Me suda la polla, loco Me suda la polla, loco Claro ¿Quién me mandará a mí? Me suda la polla Me suda la polla ¿Qué pasa, carita? ¿Cómo estás? Oh Tela araña Mira, hay un montón de tela araña Ahí hay un montón de tela araña ¿Dónde era? Abajo Ahí, verdad Bueno, para que haga esto Si puedo seleccionarlo así Vámonos Qué rico Qué rico ¿Alguien quiere tela araña? ¿Quién quiere tela araña? ¿Alguien quiere tela araña? ¿Quién quiere tela araña? Vale 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 Báculo envenenado Celeste Da igual Ahora madera, ¿no? Creo que me han dado la madera exacta ¿O no? ¿No eran 15 de madera Para hacer una cama? Joder ¿Cuánta madera me hace falta, loco? ¿Y la puta cama dónde está, tío? Mesa Mesa A cama Vale ¿Dónde ponemos la camita? ¿Dónde ponemos la camita? Aquí arriba Vale Vale El tiempo avanza No muy rápido Pero avanza No muy rápido Pero avanza, tío Cuando puedas Ve Insta Vale Vale Karol Luego lo busco Oh, una luz de luna Porque crecen tan poquitas ¿Y porque crecen ¿Por qué crecen plantas tan pochas? ¿Es normal que crezca Cosas pochas? Porque crecen cosas pochas aquí, tío Porque no crece Lo que tiene que crecer Voy a guardar esta madera No la voy a tirar Voy a guardarla Voy a guardarla por si acaso Vale Si he puesto las semillas He puesto semillas Pero crecen cosas pochas, tío Uff Dos de fuerza vital Qué rico Vale No puedo guardar esto, tío Y este va aquí Listo Segundo intento, ¿vale? Es una maceta Si no pone semillas Si las estoy poniendo Míralas Pero me crecen otras cosas ¿Ves? Mira abajo ¿Ves? Han crecido flores raras He puesto semillas En todo el macetero No sé Muy raro, tío Eh, ha crecido Otra luz de luna Lo que el fanático este Que sí, Toby Que sí Que he puesto macetas De luz de luna Maceta de raíz No sé qué Maceta Tal Pongo la semilla Y no crece nada O crece una Y ya está Pongo tres, cuatro semillas Y crece una Y el resto Crecen cosas raras Que lo estoy haciendo bien No duermo al intemperio ¿Por qué? Estoy a gustísimo aquí A gustísimo aquí Vale, ha salido el tonto este ya Voy a pillar esto Que no sé para qué Esto también Y esto Se lo voy a explicar esta vez Segundo intento Contra el fanático Me va a volver A partir la cara ¿No? Cada planta En su respectivo bioma Eso es otra cosa Vale, eso tiene más sentido ¿Sabes? Eso tiene más sentido Eso tiene más sentido ¿Cuáles son los bajos que tengo? Tengo unos Corsair Void Pro Están aquí los gilipollas Vale Pum 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 Y pum Buenas tardes Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bum! ¡Glipollas! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! Ah, vale Vale, vale, vale ¿Pero cuántos hay que matar, loco? ¿A cuántos hay que matar, tío? Hostia, me están reventando, chaval Hostia, me está fumada, loco Ah, puedo irme Lo que no quiero es que se le regenere la vida que le he quitado, ¿sabes? Bueno, yo creo que me lo hago Sí, me lo explican que flipas, ¿eh? Los bichos Eso que voy todo bufado, macho Voy a estar las trancas de... Voy a estar las trancas de droga, ¿eh? Y me están explicando No, me encierro, me encierro, me encierro, me encierro, me encierro ¿Ya le puedo pegar? No me deja pegarle Ahora Joder, macho, pero es que hay muchos bichos, tío No sé, al final me muero, ¿eh? Con los bichos Me muero, me muero, me muero Te estás mareando, me dice ¿Cómo que me estoy mareando? Ojo ¿Cómo que me estoy mareando? Estoy perfectamente Ya, ¿no? ¡Su puta madre! Bueno, se acaba la barra azul Ve por el pilar y asegúrate de coger Todo lo que deja tirado Y con la mesa de trabajo que te dio En cultura haces cosas bonitas A ver, yo no quiero hacer cosas bonitas Quiero hacer cosas prácticas ¡Eh! Máscara de sectario lunático ¡Qué guapa! Me la voy a quedar Manipulador antiguo A ver, va la basura Estandarte de célula estelar ¡No! Fragmento de polvo estelar Estandarte de célula estelar Bueno Columna de vórtice Columna de nebulosa Columna solar Vale, hay que hacer todas las columnas, ¿no? Que quiero guardar esto Un momento Chico, tira eso Bloque de nieve Vale, entonces El manipulador este ¿Y aquí qué hago? Bloque de fragmento Báculo de dragón De polvo estelar Invoca un dragón De polvo estelar Para que luche por ti Monolito de polvo estelar Se puede colgar Obtienes una pequeña cantidad De poder De la torre de polvo estelar Vale, el báculo este Lo he visto Y es tochísimo, ¿no? ¿Es worth hacer esto? Árbate el drake Esto Me ha salido mítico 15% de daño Velocidad, probabilidad crítico Coste de maná Oh, papá Este dragón es tochísimo, ¿no? El dragón es buenardo Vale Vale, guardamos eso ¿Y los polvos estelares estos? Lo voy a meter aquí Vale, voy a poner así ¡Qué guapo el estandarte este, eh! Está muy bonito Drake más potas de minions Estación de minions Tienes tres dragones ¿Cómo? 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 Ganaste el juego ¿Por qué? Espérate Vamos a por esta No, vamos a por esta Vamos a por la del vórtice Me cago sin potis ya, ¿eh? Voy a chutarme solo esa Trata de tirar el dragón No puedes invocar uno de uno Pero en vez de eso crece ¿Cómo? Ay, por favor Escribidme bien las cosas Cordero No entiendo Ahí va Estos son diferentes ¿Cuánto quita el dragón? Hostia, el dragón mete Que flipas, ¿eh? Ahí va El dragón mete Que flipas, chaval Me encanta la montura slime Porque les cae encima ¿Sabes? ¿Ves? Me ahorro el daño por contacto ¿Qué me han hecho? Distorsionado Tú, el dragón es Jesucristo El dragón es Jesucristo El dragón es Jesucristo No lo digo yo Lo dice la puta ciencia Este dragón es Jesucristo Cabrón Cabrón Está guapo este evento Bueno, no es un evento Bueno, sí Escucha, hay una espada mejor Que la terraplay Bueno, supongo que sí, ¿no? Pero quiero decir La La miau miau esta O la creadora de flujos Es mejor Sí, a ver Sé que la Zenith Es la mejor espada Bla, bla, bla Pero quiero decir La miau miau O la Como se llame O la de flujos Mejor Vale, ¿qué me ha dado? Fragmento de vórtice Venga, la basa Frost Y el marciano Voy a quitarme Los tintes estos, tío Ya no me Hace mucha gracia Voy a ir sin ellos Ahí va Un momento No me caben Voy a guardarlos ahí Por si Vale, ¿qué hago yo Con estos fragmentos ahora? Con los vórtices estos Hostia, armas Tú Golpeador del vórtice Fantasma ¿Cuál es? Probabilidad del 66% De no gastar munición Una catastrófica mezcla De pam, pam Y bum, bum Quiero probarlo, eh A verlo Qué guapo, tío Qué pasa, Jack Jackson Oh, my fucking god Escúchame, soy Terminator Eh, que he pulsado, que he pulsado No veo nada No veo nada Ah, el tabulador Hostia, este es más difícil Aquí me están jodiendo Escúchame, aquí me están jodiendo Socorro Me muero, me muero, me muero, me muero, socorro Vale, alejate, alejate Me cago en mi puta madre Ahora hay que repetirlo todo, ¿no? Ah, no, están aquí los pilares ¿What? ¿Pero no? ¿No hay que repetirlo todo? Nada, si voy a hacerlo todos, tío Qué más da El orden Qué más da el orden, ¿sabes? Y los voy a acabar haciendo todos igualmente Este es el más difícil de todos, eh Por lo que veo Aquí me están pegando Me están pegando una paliza con este portal Con este pilar Vale Me han pegado tremenda paliza aquí, eh Voces de otro mundo Resuenan ¿Cómo? Otro alrededor Vale, ¿qué me ha dado? Fragmento de nebulosa Pensaban que después de destruir el cuarto pilar Tiene un minuto para Moon Lord Ah, sí Sí, eso lo sé Estandarte de Lacto, no sé qué Este me ha dado poquitos ¿Por qué me ha dado tan poquitos este? Espérate, igual me he dejado algunos momentos Ah, mira Ya sé, yo me he dejado muy pocos No, sí sé lo de Moon Lord, ¿vale? Lo que tienes un minuto Eso sí lo sé Porque lo he visto en YouTube Pero lo que yo pensaba Es que si te mataban En los pilares Tienes que empezar todo otra vez O sea, me pareció entender eso En... En algún vídeo O algo así Que si te mataban Había que empezar todo de nuevo Voy a guardar la mini tiburón Miri, tiburón Ha sido un buen compañero Si te matas Moon Lord Tienes que repetir Pero tienes que repetir los pilares también Todo, todo Bueno, yo que sé Farmeo más Todo Hostia, pues Desde los acólitos Qué coñazo, ¿no? Hostia, qué putísimo coñazo, ¿no? Qué pereza Coloca los fragmentos en el guía ¿Por qué? Gancho lunar Monolito de nebulosa Obtienes una pequeña cantidad de poder De la torre nebulosa Casco de nebulosa Coraza nebulosa Pico de nebulosa 225 potencia de pico Es mejor que el mío, ¿eh? Hacha, taladro Sello celestial Invoca el infierno inminente ¿Qué es esta güey, loco? Tinte nebulosa Manto de nebulosa Qué guapo, tío Arcanum Qué guapada, tú Qué armas tan... Guau Qué guapo, tío ¿Qué pasa? Ah, Elishuri Bonita, cariño Muchísimas gracias por esa raid Qué linda Gente, ¿qué coño es el sello celestial este? Es el último ítem Gracias, gracias, Elishuri Bonita, bienvenidos Estamos en el Terraria Un ratito Llevo ya cinco horas O sea, yo intento ahora Moon Lord Y me voy Buena, Elishuri Bonita El último ítem Te invoca al Moon Lord Ah El mejor juego del mundo Pues estamos a punto de ver Me suscribes, me da Y me cae publicidad No te has suscrito, bro Ya me gustaría Bueno, escúchame Vamos a ver El último Boss del juego ¿Me mata? Me mató, no pasa nada Pero quiero verlo Vale, el último ítem Es un invocador Simplemente, ¿no? Para ahorrarte todo el evento ¿Verdad? Tú y Garmin son de la edad ¿Cómo que? ¿De qué edad? A ver tu armadura Espérate Voy con la de Voy con la Voy con la de Carabajo Te voy a hacer one shot ¿Por qué me va a hacer one shot? Me cago en mi puta madre Si me estoy esmulfeando los pilares Hombre, el problema es No saber qué hace Moon Lord El solar es el más jodido de los cuatro No me jodas ¿Qué es esto? ¿Dónde están los enemigos? No los veo Ah, vale Coño, lo que pega el gusano es Hola, hola, hola Me está matando Yo me quedo aquí Y que el dragón se encargue Me quedo Esto es todo fácil, loco Esto es todo fácil, loco Esto es todo fácil, loco Estoy en normal Es mi primera partida Terraria, chavales O sea, es la primera vez que juego Terraria en mi vida Estoy en normal O sea, todo lo que he conseguido Es gracias a la gente que me ve Y los comentarios de YouTube Y demás Pero es la primera vez que juego Terraria, tío Eso sí, estoy disfrutando este juego Como un niño, tío Hacía tiempo que no disfrutaba tanto un juego Qué pasada de videojuego, te lo juro Usa la mesa de pociones Para que te dé una invocación más ¿Qué toca hacer exactamente con la mesa de pociones? Ah, botón derecho Espérate Esta No, esta no es, ¿no? ¿O es esta? ¿Esta? No ¿Cuál es? Porque la única mesa poción que tengo es esta La del libro, de la izquierda ¡Ah! Pero tengo uno solo ¡Ah! Se hace más largo Es verdad Es más largo Es más largo Qué chulo Es un pelín más largo Vale, pues vamos a terminar el evento Hace más daño Tío, pues Joder Haber me lo dicho antes, macho Haber me lo dicho antes Pero tú dos No lo sabía, eh Yo acabo de llegar Nada, nada Tienes que haber venido antes, Sergio Coño, estoy decepcionadísimo Bueno, vamos a terminar el obelisco este Que me está costando la vida Coño, me ha reventado Joder, lo que pega Lo que pega el dragón Hola Está loco Vale, ahora viene Moon Lord, ¿no? Se avecina un infierno inminente Espérate Ay, que no tengo Ay, que... Hijo de puta Qué susto me has dado No me he curado Ah, la enfermera La enfermera ¿Dónde estás, imbécil? A ver Shads El boss final del juego, Shads Me lo van a explicar Que flipas ¡Socorro! Si eres malísimo, pelotudo Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Sí! Vale ¿A qué hay que darle, loco? ¿Dónde tengo que darle? Ah, el ojo de la frente Bueno, respeta, ¿no? El pechito, el pechito, el pechito, el pechito ¡Joder! Dios Lo veo Oye, ¿por qué el dragón no hace nada, tío? ¡Bua! ¡Easy! ¡Qué fácil es, loco! ¡Oh, no! ¡No! ¡Campeón de Terraria! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Eh, pelotuda! ¡Apártate! ¡Jugar maestro y decirme lo mismo! ¡Eh, fácil! ¡Eh, qué es esto! Los créditos, ¿no? ¡Ah, facilísimo, tío! ¿Qué me ha dado? Arma de portales Nah, puta mierda Arma de vuelo Poción Vigoros Luminita ¿Qué es el arma esta? Me lo van a portar el gun Pero tú, que no tiene daño ni tiene nada ¿Y esto qué hace? ¡Ojo, eh! ¿Cuál es mejor? ¿Esto? ¿O esto? Supongo que esto, ¿no? El delfín es mejor, ¿no? Hace más daño Vale, pues este lo guardo ¿Y la portal gun esta qué hace, tío? A ver qué hace esta Ah, es como la de Es como la portal gun ¡Qué guapo! ¡Qué juegazo el Terraria, eh! ¡Qué juegazo el Terraria, tío! El que diga que este juego es una mierda No tiene ni puta idea Este juego es Dios O sea, ¿puedo poner esto aquí? Chicos, chicos, chicos ¿Dónde vas? Espérate ¡Qué guapo! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! Bueno, ahora tocaría jugarlo en En Harmode, ¿no? O sea, en Desperto Vamos a guardar esto Ah, la luminita que es Un guijarro celestial Arma de portales No le voy a dar uso Pero tampoco la voy a tirar, ¿sabes? Arcanum de nebulosa Magia Bloque de fragmentos ¡Uh! Puedes hacer bloques Monolito del vacío Lingote de luminita ¿Qué es esta hueá? Pico de nebulosa ¿Cómo? Da el maestro de una No hay huevos, eh Pico del vórtice Potenciador de vórtice Tío, hay demasiadas cosas aquí ¡Alas solares! ¿Me puedo hacer unas alas solares? Hay como un putísimo pro ¿Estas son las mejores? Gancho lunar Erupción solar Tú, pero al pavo este Hay que soleármelo varias veces Para conseguir la espada, ¿no? Y con la espada Poder hacerme la zenith Que es mejor que la terra, ¿verdad? Siguen los créditos estos pesados ¿Cómo se consigue la Mewmere? La Mewmere Se consigue La da Moonlord, ¿no? La Mewmere esa Y luego estaba la creadora de flujos Que te la da Te la da El ovni, ¿no? ¿Puede ser? O me estoy equivocando Zenith es como ponerte hacks Hombre, es mi objetivo A ver, yo sí me leo, tío Tú, estoy muy feliz Por haberme hecho el juego, ¿eh? Mira, feliz Qué guapo mi personaje Mi personaje mola un montón Explícanos cómo farmear al Moon ¿Cómo farmear al Moonlord? Pues yo supongo que tengo que volver El logro es bloqueado Slayer of Worlds Me han dado un logro Me han dado el logro De derrotar a Moonlord Y me han dado un logro ahora Ahora mismo Me ha saltado un logro Espérate Slayer of Worlds se llama No lo veo Aquí está Derrota a todos los bosses en Terraria Uh-huh Tengo 70 y... Momento ¿Cómo lo veo, loco? 72 logros de 104 tengo 69% Calamity es dos o tres veces más largo Y tiene muchas cosas nuevas Ya, pero yo qué sé, tío Quiero pasármelo en experto O en master Tienes que craftear con las almitas Que te dan los pilares 69%, sí Qué rico La solar es mejor que la Excalibur Pero yo no llevo Excalibur Llevo Terrablade Bueno, yo lo que tengo que hacer ahora Solearme Moonlord Un par de veces Me gustaría sacar la Zenith Bueno, chicos Estos queridos No sacaban nunca Los queridos estos Está pesado ya el juego, eh Basta, ¿sabes? Quiero pescar y hacer mis mierdas ¿Qué es esto? Pegar, pía Vagos celestiales Uh-huh Espera un momento Ay, qué guapo el portal Uy, ¿esos qué son? Vale, ahora me toca ser un mundo nuevo Un maestro, ¿no? Pero el mundo nuevo Tienes que hacértelo Con el personaje desde cero Una dragona Para tu trabajo Claramente es de cero Estáis locos, eh ¿Por qué no? ¿Por qué no me sale El pez harpí Hace de mierda? Ah, sé que puedo llevar Este personaje, pero Hombre, yo prefiero Irme a este personaje ¿Qué quieres que te diga? Joder Tío, dame la puta arpía ¡Qué pereza! ¿Dónde me dan la arpía? Hombre, yo no sé Si voy a poder matar A un maestro No voy del todo fuerte, ¿no? ¿Hay una armadura Mejor que la mía? ¿Para melee? Ay, mira Que ven por culo, tío A ver Nuevo Maestro Medio Yo que sé Gel Putísimo gel Maestro, aleatorio Bueno, carmesí Porque ya tenía yo La corrupción aquí Maestro, no sé cuánto La solar ¿Y cómo me hago la solar? Bueno, ya mire Cómo me hago la solar Pero escúchame Que quiero la zenith ¿Sabes? Cómo voy al primer boss Bueno, voy a intentar matar a Skeletron Voy a buscar a Skeletron A ver si el maestro me lo explica Con lo que te tira el pilar solar Y luminita Ah, vale Espérate Espérate, un momento Podemos buscar al... Ah, tengo un hueco más Es verdad Vale Vale, los corazones estos Ah, pero no llevo martillo encima No tengo martillo encima No tengo martillo encima, loco Ah Vale, ¿dónde tengo el martillo? ¿Dónde tengo el martillo? ¿Dónde tengo el martillo? Tengo una cantidad de cosas, tío Vale Era este, ¿no? O este No, era este Ah, el dinero A ver, un momento Un momento, gente Vamos por partes, coño Que quiero matar al devoramundos Este, como se llame El enterrador ¿Qué me han dado? Basura, ¿no? Vale ¿Otro corazón de esos? Aquí Vale, perfecto Mira Juntitos, además Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! A ver, voy freadísimo, tío Pero yo pensé que iba a ser un poquito más OP, ¿sabes? Yo pensé que iba a ser un poquito más OP Vale, vamos a buscar a... Al master, ¿cómo se llama este tío? El esqueletro ¿A quién me ha dado, por cierto? Cerro de confusión Tiene una probabilidad de crear ilusiones y esquivar un ataque Aumenta temporalmente la probabilidad de crítico tras esquivar Puede confundir a los enemigos cercanos tras esquivar Me lo pongo, total A ver si sé dónde está Esqueletron, loco No sé, Esqueletron solo puede invocarlo de noche Entonces, ¿qué voz puedo invocar ahora? ¿Qué voz puedo hacer ahora? Ah, el slime Mira, está aquí Vale, pues ya lo que te digo Que voy al putísimo infierno Voy al putísimo infierno A invocar el mula carne ¿Quién se va a morir yo? Puedo confiar en mí, macho Lo que me queda todavía Ahí va ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ay, no! ¡Qué hijo de puta eres! ¡Qué hijo de puta eres! ¡Qué hijo de puta eres! Te persigue hasta aquí, ¿sabes? No pensé que te perseguí hasta aquí fuera, tío ¿Qué es esto? ¿Muestra de tejido? ¿Para qué es? Espérate Ah, para hacer Bolsa del vacío Quita, bobo ¿Y cómo vas a hacer? La bolsa del vacío ¿Eso? Cámara del vacío Ah, es por hacia la selva No sé qué Vale Voy a guardarlo entonces Estoy en maestro, Kazuki Estoy en máster, loco Quiero matar a Optimus Prime Y a... Y el muro ese El muro de mierda ese Por probar nada más Tío, me flipa esta montura, ¿eh? Es la mejor montura del juego, loco Nah, ni de coña Ni de lejos, ¿no? Bueno, hay que esperar aquí, ¿no? ¿Qué otros voces puedo hacer? Es que no puedo hacer ninguno Ah, la abeja A ver si encuentro la selva Puede ser la abeja Mientras tanto ¿Está la selva? No ¿Está la selva? No, no ¡Epa! Hay un hueco aquí Quiero buscar el bioma de la selva Pero no sé Te rompo el templo, capullo Mira, mira, mira Tu puto templo de mierda Lo reviento, imbécil Horrible tu puto templo No me gusta nada Coño, otra raid más ¿Pero qué está pasando hoy? ¡Fakis! ¡Fakis, loco! Te como los cojones ¿Qué pasa, Fakito? Bonito Mira, te castes sin techo Jibipollas No aprendes a jugar, macho Para que te pongo este trocito aquí Que me da toque Ahí está Ya está Un puto techo de mierda ¿Qué ha pasado ahora, imbécil? De puta madre Come, come ¿Qué pasa, Fakito? ¿Cómo te ha ido el stream, loco? Yo estoy aquí con el de rarita Que me he pasado el juego Me ha matado Moon Lord Estoy jugando en maestro ¿Por qué? Porque soy un puto amo Mira qué guapo, Fakis Mira qué guapo ¿Qué te parece? Odio lo que streameo Fijo Aquí, puño ¿Cómo que odias lo que streameas? ¿No estás jugando al WoW? Entra la mazmorra Sí, espérate Ahora voy a entrar ¿Qué vas a tener tú esto? Reliquia del cerebro de Cthulhu, tío Lovecraft estaría orgulloso de mí ¿Por qué tú no? Déjate darme mierda, por favor Y te rompo el puto muro también Ah, no puedo Bueno, pero hago ruido Hago ruido, que eso molesta Toma Aprende a jugar Pum, 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 pum ¡Ay, mi dinero! Hostia, Fakis Qué fanboy eres, eh Es increíble, tío ¿Cuándo te has vuelto tan fanboy, tío? Es increíble, eh ¿Qué pasa, Fenix? ¿Cómo estás, loco? Cuando mates al boss final Ese tocho A Moon Lord Si ya me lo cargué Bueno, el maestro no Alguien explíqueme mi estrellita ¿Qué estrellita? Gasuki, no entiendo ¿Era eso? Ser fanboy de gente Jugando con gas No, por favor No te metas en esa secta Fakis Al menos siendo fanboy de chocas Te respeto Hasta cierto punto Pero te respeto Trofeo de esqueletron Guantes de hueso ¿Qué es eso del plugin en Minecraft? Que acabo de llegar Y no entendí nada No te preocupes, Fenix Ya lo explicaré Se puede equipar Dispara huesos a los enemigos Mientras atacas Máscara esqueletron Qué guapo A ver esto Tiro huesos Tiro huesos Disparo huesos Guapo Vas mamadís Voy fuerte, creo Esto está mejor Voy un poquito fuerte Vale, ¿qué otra cosa puedo hacer? Ah, ya Vale, abajo Al muro de carne ¿Me dejas, por favor? Gracias Te voy a romperte Tu puto templo de mierda Estoy haciendo un túnel Hacia el infierno Por la mazmorra, ¿sabes? Porque me suda la polla Porque voy rotísimo Dame respirar Gracias No Esto no Ah, te ponte esto Anda Voy un poquito Chugnorris, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Hombre, todo lo he conseguido En el modo normal Bueno, menos la bufanda Que la conseguí en el modo experto Todo lo demás Lo he conseguido En el modo normal Me ahogo, me ahogo, me ahogo Me estoy muriendo No seré yo un poco imbécil ¿Qué es este material? Ah, plomo Granito Esmeraldas Estamos en el infierno Sí We did it, boys Llegamos Vale, estamos en el putísimo infierno Bien Ahora hay que farmear A los tontos estos A los del muñeco guía ese Ay, mira Inclusión agas de lava Ahora hay que esperar Que vengan, ¿no? ¿Te pasa este ray alguna vez? Me lo acabo de pasar Hace un ratito O sea, maté a Moonlord Hace media hora Por primera vez A la primera, ¿eh? Bastante fácil, la verdad Un poco excepcionante Ha caído un meteorito Voy con la vela azul ¿Pueden venir, por favor? Me hincho a Cebos Aquí, ¿eh? Mira Me hincho a Cebos, tío ¿Por qué no viene ni uno? ¿Por qué no viene ni uno? ¿Por qué no viene ni un diablillo, tío? Volador de estos No viene ni uno, ¿eh? Ya, pero no tengo ninguna mesa Chicos, no viene ni uno O sea, ya no te digo El que tiene el muñeco Simplemente Que no viene ningún diablillo volador En las casas En las casas hay mesas A ver ¿Esto es una mesa? Me llega el buff hasta aquí, ¿no? Ahí hay uno Ahí abajo Me da igual Otro host más ¿Qué está pasando, loco? Ahora Logi Escúchame Hoy me han hosteado Creo que seis personas ya ¿Qué está pasando? Logi, guapetón Me voy a hinchar a comer huevos hoy, ¿eh? Hoy cenamos, banda Hoy cenamos, banda Gracias, Logi Dale, guacho Venga, Logi, tío Que te vaya bien Buenas noches Otro diablillo Pero no me trae Muñequito Quiero que me traigan el muñequito He estado hasta 20 minutos Farmeándome el muñequito este Va a romperlo todo, yo creo ¡Eh! Nada, se ve Voy a abrir un poco la puerta ¿Qué tal, Yosu? Hola, mis panas ¿Cómo va la vaina? Ese no es Tengo que depositar todo esto, ¿eh? No he estado ni 10 minutos No, me refiero Que otras veces he estado Más de 20 minutos Buscando el muñequito En la otra partida Ojo 25 potencia de sebo Es la polla Es la polla eso, ¿no? ¿Puedes descargar un mundo Que tenga los invocadores del juego Y agarrar... Nah, tío Me da pereza hacer eso Yo voy legal Es que es una pereza Lo de farmear el muñequito este, tío Aunque, espérate El muñequito creo que lo tengo Igual lo tengo en otro mundo, ¿eh? El muñequito Va, pero claro Si me voy y vuelvo Vuelvo arriba, creo Y estoy con la vela azul, ¿eh? Estoy con la vela azul Trampa es lo que está haciendo Estando en un mundo maestro A ver, estoy en un mundo maestro Con lo que he conseguido Trampa no es Lo he conseguido yo Otra cosa que no se deba hacer así Otra cosa que se deba hacer Es un principio todo, pero Me suena la polla No, no creo que juegue... O sea, que no creo que siga subiendo Contenido de Terraria, ¿sabes? Último capítulo de Moonlord Y ya está ¡Uh, mariposita! Ay, por Dios Quiere venir El pelotudo ¿Va a venir algún día? No sé qué es mejor Si moverme yo Y buscarlo En plan Recorrerme todo esto O esperar a que venga En plan Ponerme a volar Y tal Y buscarlo Ahí hay uno Igual darme un paseíto, ¿no? Mira, otro más Igual así es mejor, ¿eh? Dándome un paseíto Creo que es mejor Darse un paseíto Tío Quiero matar el muro de carne Y irme ya a dormir Vamos a llegar al final del infierno Buah, si no vienen dos minutos Bye bye, ¿eh? Ahí hay otro Tiene pinta que a mí me ir, ¿eh? No, viene el bobo este No tiene pinta de querer jugar Nada, tío Paso Qué coñazo, ¿eh? Qué pereza, tío Lo de los invocadores de Terraria Es lo más coñazo que tiene Estaba jugando al LoL, ¿eh? José Hace un rato Nada, paso, tío Nada, paso, tío Me vuelvo para atrás Y si no sale Adiós Pesado, tío Estoy contento Me he matado a Moon Lord Me he pasado el juego He cumplido mi meta Pero quería matar el muro de carne, macho Me apetecía matar el muro de carne Y él no quiere El juego no quiere El juego quiere que tenga clemencia ¿Esta qué es? El juego quiere que tenga clemencia ¡Eh! ¡Eh! Vienen un par de ellos Ah, no, viene uno Nah, tío Me he engañado Un gusano de hueso Una mariposa Un gusano No sé cuánto Nada, ¿no? Bueno Hasta aquí hemos llegado Gran juego Terraria Maravilloso juego Voy a poner el ending Y nos vamos a ir, ¿vale? ¿Jugarás con Terraria Mods O ya no hay más? No, no sé si habrá más Caps Quizá me ponga el Calamity ese Que me lo digan en los comentarios Voy a poner el ending Y voy a terminar de grabar Ahora vengo, ¿vale? Mis panitas Gracias No sé si habrá más Caps 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 Gracias.